La salud. Ciencia, medicina, salud, bienestar, investigación... Cada martes nos cuidamos, nos sentimos mejor con la salud. Después de las fiestas, después de la Navidad, toca recuperarnos, toca cuidarse. Hoy en La Salud hablamos de cuidados de la salud después de la Navidad y lo hacemos con la médica de familia, doctora Cristina Garrido, de Hospital H.C. Marbella. Doctora, ¿qué pautas nos recomiendas para liberarnos de esos excesos navideños? Saludos. Hola, un saludo a todos. Bueno, pues en primer lugar yo recomiendo ponernos unas metas realistas con un plan que podamos seguir a largo plazo. Yo normalmente huyo de las dietas restrictivas que buscan una pérdida rápida de peso porque creo que son muy difíciles de mantener en el tiempo. La dieta mediterránea, que incluye aceite de oliva, pescado, legumbres, frutos secos y cereales integrales, puede ser una muy buena opción, ya que es variada, es relativamente fácil de cumplir y sabemos a día de hoy que mejora la salud de nuestro corazón, nos previene de diabetes y previene también de depresión. Recomiendo también evitar productos procesados, los azúcares refinados que tenemos en el pan blanco y el arroz, sustituyéndolos por productos integrales. Y en cuanto a la bebida, utilizar el agua como bebida principal, huyendo de bebidas tipo Coca-Cola, Fantas. Otra recomendación bastante útil es controlar las cantidades, sobre todo por la noche, cuando el gasto calórico que vamos a tener es menor. Un truco puede ser utilizar un plato de postre para engañarnos visualmente. Planificar los menús semanales para evitar recurrir a la comida rápida y a comidas preparadas y planificar también la compra, acudiendo con una lista de productos saludables y sin hambre. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de incluir ejercicio físico en nuestros hábitos, a poder ser diario y, si no, pues tres veces por semana como mínimo. Un ejercicio que sea placentero para nosotros y que se adecue un poco a nuestros hábitos y a nuestro ritmo de vida. Nunca entendemos o sabemos ciertamente cuándo debemos ir al médico. ¿Es recomendable siempre hacerlo por estas fechas o cuándo deberíamos ir al médico para hacernos un chequeo? Bueno, enero es un mes donde nos marcamos los propósitos del nuevo año con mucha ilusión. Por eso es un buen momento para acudir a nuestro médico de familia y planificar en conjunto los objetivos de salud para el nuevo año. Y hablo de salud tanto física como mental. En la consulta se decidirán las pruebas que sean necesarias realizar en función de cada paciente. Y eso sí, para la analítica de sangre sí que recomiendo no realizarla de forma inmediata tras las fiestas porque al final refleja un poco los excesos navideños y no la rutina. Doctora Cristina Garrido, médica de familia del Hospital HC Marbella. Hoy con esas recomendaciones sobre la salud después de la Navidad. Hasta la vista, doctora. Un saludo, adiós.